¡No! ¡Tú otra vez! ¡Necronómica! ¡Justo a tiempo! ¡La anciana de Tóxica no está en ningún lado! ¡Es hora de que sientan la ira de un General Orp! ¡Ya fue suficiente! ¡Edicton! ¡Aprenderás esta lección otra vez! ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces aquí, Wolfsor? ¡Perfecto! ¡Vien, Wolfsor! ¡Tené la ché! ¡Ya entendí! ¡Adelante! ¡Ajá! 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 ¡Bájame de esta cosa! ¡Con mucho gusto! ¡Es toda tuya, Cole! Gracias, nos encargaremos de ella ¡Bien, amigos! ¡Adelante! ¡Jungle Sword, látigo salvaje! ¡Luchamos bien juntos, Merrick! Sí, lo sé No lo entiendes Si luchamos juntos, será mejor para todos ¡Haremos un gran equipo! Sí, ven con nosotros al Animarium Ser parte de un equipo no implica que siempre estemos juntos Cuando me necesiten, el viento me lo dirá ¡Oye! Te lo manda la princesa Sheila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.